Producción Espegazo para México y la Unión Americana Que por cierto, sabedicina su aniversario De mi gran amigo Discomóvil Italiano También me dejó impactado Una gran producción Como el Discomóvil Italiano Que el próximo día, viernes 9 El viernes 9 va a llevar a cabo su aniversario Van a estar varios compañeros Sonideros En el evento Allá por la zona de Tláhuac Allá será el evento Aniversario Discomóvil Italiano Saludo para mi gran amigo El Albi Vamos a bailar Vamos a bailar ese tema que estamos diciendo Es un tema que en aquella época Se ponía pura salsa romántica Cuando en aquella época Se ponía pura salsa erótica Con grandes intérpretes boricuas Tales como Eddie Santiago Willy Colón Willy González Vanky Ruiz Bien recuerdo esa época Era prohibido tocar Una cumbia Y yo me atrevía a poner Una cumbia En la época de la salsa En la época de la salsa En la época de la salsa De Chile Y de un amigo mío Como dice No estoy bien Están donando Con los brisas que siguen llegando El Nene, el Capo El Mario El Burrubina El Burro El Tobi El Frijol El Super Negro El Quinto El Quinto El Manuel El Chayo El Neto La Sara Échale Esa es la máquina De la cumbia Sonido Chucho De Zacatada, Puebla Tengo para el Nene Juan Eibor De Porción Del Oso Solo con procesador Para el Choclas El Checo El Isá Ese Toribio Gente de Miravalle Tienen su cantelazo Te acuerdas En aquella bella época Del ambiente de los orígenes En México Cuando teníamos Al Oso Candela En el cabine Jorge Frausto Suave Échale Échale Mi Chalillo La Organización De la Primera Virgen El Próximo 5 de Enero Mi Tocayo Jorge El Sonido Berraco Échale Pero como me gusta Como escucha Los tambores Mira Escucha Los tambores ¿De quién? De un amigo mío Ándale Reducciones El Pegaso Esta noche Gracias mi Pegaso Suave Llegan los Pimporros La Organización Meches El Caniba El Lupillo El Cobar La Habana De los Meches Suave Ayer Los Amigos Luis Juárez Ese gordito Cachorro Échale Oh, qué enamoradita ¿No? Como dice ¿Qué dice? Ya llegó la Organización Esquina del Movimiento Benny El Macoy El Macoy De la Banda De Lomas De Sanajosa Salud Salud El Moncho Mechado El Ramón El Cero Cero Suave Allá Allá El del Payasito Salcero Allá En la Romero Rubio Suave El Bank El Próximo sábado 19 de noviembre Los 15 años La muña enamorada de un amigo De Jessica La hija de mi gran amigo El Chalío Felicidad, mi Chalío Chalo, Beluspequis Esta noche Ahí con el oso Candela El oso Jorge Fausto El oso Candela Aunque usted No lo crea